Por ejemplo, la gente que hace mucho tiempo está llevando adelante la campaña de un litro de leche por mes. Uno en tiempo de cuarentena piensa que a lo mejor también se están cuidando y que no la van a llevar adelante, pero no, ellos siguen trabajando y en los próximos días se viene una nueva campaña. Ahora, desde un litro de leche queremos invitarlos a formar parte de nuestra próxima colecta a regresarse el día sábado 9 de mayo, en donde vamos a estar recolectando leche para llevar a distintos comedores y merenderos de la ciudad de San Luis. Al igual que este mes, la modalidad de colecta va a ser por medios virtuales, por medio de transferencias bancarias o mercados pagos y también haremos lo posible para acercarnos al domicilio para buscar las donaciones que la gente quiera colaborar. Queremos invitar a todos a sumarse, como lo hicieron durante este mes, y los invitamos a visitar nuestras páginas de Facebook e Instagram como Nitro de Leche por Mes San Luis. Muchas gracias.